Avianca dio vía libre al uso de celulares y dispositivos electrónicos en todas las fases de vuelo. A partir de la fecha, los pasajeros de Avianca a Colombia podrán mantener encendidos y activados en modo avión sus equipos electrónicos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, libros electrónicos y MP3, esto durante todas las fases de vuelo, incluido el despegue y el aterrizaje. De acuerdo con la aerolínea, la decisión se dio como consecuencia de la incorporación de innovaciones tecnológicas a bordo de las aeronaves que facilitan el acceso a las aplicaciones para el trabajo o el entretenimiento. La medida ha sido adoptada por Avianca luego de cumplir satisfactoriamente los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos por las autoridades aeronáuticas y fabricantes de las aeronaves. Esta innovación se irá incorporando progresivamente a las aeronaves adscritas a las demás subsidiarias de Avianca Holding.